Guillermo, ¿te quedaste sin conexión? ¿Estás ahí? Si no, doy la palabra. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, le damos la palabra entonces a Adolfo Moretti, que es director del Jardín Botánico Isla Victoria y coordinador del Área Forestal del Parque Nacional Nahuel Huapi. Buenas tardes a todos, de los senadores y las senadoras de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Quiero saludar muy especialmente en este día a todos mis compañeros de Parques Nacionales y a la gente que trabaja por la conservación, a los que formaron parte de Parques Nacionales también, porque después te queda una marca imborrable, y muy especialmente a la senadora Silvina García Larraburu, que intercedió para esta invitación. Y le voy a pedir a Guillermo, para ser breve también, que pase un pequeño video sobre el Jardín Botánico de Isla Victoria, y yo después solamente voy a decir algo durante tres o cuatro minutos. Es un video muy corto, dura menos de dos minutos, pero creo que las imágenes dicen más que mil palabras. Mientras tanto, mientras se abre, comento que Isla Victoria es un poco la historia y el corazón del nacimiento de los Parques Nacionales de Argentina, aún antes del año 1934, cuando se crean formalmente, a partir de la donación del Perito Moreno en 1903, a partir de un intento del Estado Nacional en 1922 de crear el Gran Parque Nacional del Sur, porque había una deuda con el Perito Moreno y esa deuda de crear un parque nacional, y finalmente que se concreta en 1934. Isla Victoria es el escenario de los paradigmas de conservación y desarrollo de toda esta región, y en muchos sentidos de la Argentina también, y es una historia que nos muestra un poco, como país, cómo trabajamos para la conservación y para el desarrollo. Y particularmente, Isla Victoria tuvo un vivero nacional creado en esa época, antes de la creación del Parque Nacional en 1924, por el entonces Ministro de Agricultura Tomás Lebretón, y ese vivero fue un poco la nodriza de toda la actividad forestal que se llevó adelante en la región. Durante esa época, se introdujeron muchas exóticas, lo cual después se convirtió en un problema, en el caso de algunas, y actualmente este vivero se ha reconvertido para la producción de especies nativas, para la restauración, el fomento y para la producción. ¿No se puede ver el video? Recién lo estaba reproduciendo, ustedes no lo veían. No, 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 no. ¿No lo ven ahí? No, no lo vemos. Voy a volver a intentar de compartirlo, a ver un segundo. Y quería suscribir a Las Palabras también hasta que aparezca el video de Daniel Soma. ¿Ahí lo pueden ver o no? Ahí está, perfectamente. ¿Le doy play entonces? Por favor. Gracias. No tiene volumen. No tiene volumen. Ahí. No tiene volumen. Gracias por ver el video. 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 Así que los invito a conocerlo y a disfrutarlo. Y en este día, realmente más que nunca, poner esfuerzos para la conservación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.